Bienvenidos a todos a un nuevo club de lectura, en este caso del libro Hábitos Atomónicos. Y para empezar, como siempre, hablo un poco yo y luego os paso la voz, os paso, bueno, para que digáis lo que queráis. Este libro me ha gustado, o sea, me ha sorprendido. Ya sabéis que la idea de este club de lectura al principio era leer libros que son de, no sé si de gurús, pero sí de estos emprendedores que se les va un poquito la pinza. Como en el caso pasado, piensa, haga ser rico, que era una fumada del copón. Pero en este caso, Hábitos Atómicos, es un libro de desarrollo personal, pero no me ha parecido que sea de chaladura. O sea, me ha parecido más bien que son un sistema para generar hábitos para cualquier persona, para el que quiera dejar de fumar, para el que quiera perder unos kilos, lo que sea. Me ha parecido bien y me ha parecido bastante normal, para gente normal y útil. No esto de te despiertas a las 5 de la mañana y serás más productivo y ganarás mucho dinero. No es de ese estilo. Luego, hay un concepto que dice el libro, que me parece que es casi de lo más importante del libro, que lo dice desde el principio y es, cambia lo de los objetivos. O sea, en lugar de basarte en cumplir metas y objetivos, basarlo en quién quieres ser. En lugar de, por ejemplo, yo que ahora estoy escribiendo una novela, en lugar de tener el objetivo de escribir una novela y por ese objetivo yo tendría que buscar el hábito de escribir cada día una hora o lo que sea, en lugar de eso, pensar en quién quiero ser. ¿Tengo el objetivo de la novela? No. Piensa, tengo el objetivo, no el objetivo, sino que quiero ser un escritor, quiero ser uno que escribe. Y por eso, desarrolla el hábito de escribir. Me parece una idea muy interesante, solo que yo no desecharía lo de los objetivos. Lo de tener un objetivo e intentar conseguirlo. Conseguirlo o fracasar en ello. Yo creo que sigue siendo una idea bastante válida y que está guay. Por mucho que luego a veces pasa que consigues un objetivo, desarrollas un hábito para conseguir ese objetivo y después de eso te quedas como, vale, ya está, ya lo he conseguido. ¿Y ahora qué? A veces querrás otra cosa, o casi siempre vas a querer otra cosa. Pero, o sea, yo combinaría las dos. Combinaría igualmente el seguir teniendo objetivos más el tener la idea de quién quieres ser. Luego, el libro tiene muchas técnicas, muchos consejos que te ayudan a desarrollar esos hábitos. No voy a resumirlo porque es bastante chaposo y para eso, si a alguien le interesa, le recomiendo que lee el libro. O sea, es la primera vez que sí recomiendo leer uno de estos libros. Y una última cosa que quiero decir que es, en uno de los capítulos finales, hacia el final, hay un concepto que me parece que le da muy poca importancia y que le debería dar más, que es, ¿qué pasa cuando fallas? ¿Qué pasa cuando fallas un hábito? Imagínate, ¿qué pasa? Yo he probado este mes diferentes hábitos y uno de ellos es despertarme a las 8 y media de la mañana. ¿Y qué pasa cuando fallo un día y me, no sé, estoy muy cansado y digo, mira, hoy no me voy a despertar a las 8 y media? ¿Qué pasa? Pues que te desmadras el copón. Cuando estás intentando hacer un hábito y fallas en algo así, te desmadras. Y al día siguiente tampoco te despiertas y igual haces otras cosas que tampoco querías hacer. Y él simplemente dice, yo si fallo una vez, no permito que sean dos veces. Esa es la diferencia. Normalmente si fallas, vas a seguir fallando. Pero yo no permito que sea dos veces. Si fallo, él ponía el ejemplo de entrenar. Si fallo un día de entrenamiento, no permito que al día siguiente vuelva a fallar. Vale, está bien, pero a mí me hubiera gustado que hablase más sobre este tema. Vale, fallas una vez. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué técnicas puedes usar cuando fallas? ¿Qué es lo que nos pasa normalmente cuando fallamos? ¿Qué nos pasa por la cabeza? Yo creo que eso sería interesante de trabajarlo más. Porque cuando vas a intentar generar un hábito, el pan de cada día va a ser eso. O sea, vas a fallar fijo. No puede ser que vas a intentarlo y ya está, vas a tener un hábito. No creo que sea así. Y en general, aparte de eso, bueno, incluso con eso, lectura completamente recomendada por mi parte para todos ustedes. No sé qué diréis. Si quieres hablar, Fúrkel. Bueno, sí, a mí también me ha gustado bastante el libro, la verdad. O sea, bueno, empezando también por la forma en la que está escrita, eso escrito el libro, de que al final de cada capítulo te hace un resumen que no sé, a mí me parece súper útil. Porque una vez que te lo has leído, porque al principio lo lees, hay mucho tocho de que te da recomendaciones, cuenta como ejemplos de su vida y tal. Pero ahora, igual que quieres como repasarlo, pues tienes como resumen de los capítulos que yo creo que viene genial. Y también la tablita esta, por el final, que te resume como en una tabla todo el libro. Está muy bien estructurado, eso es cierto. Sí, o sea, claro, yo en plan he hecho mítico de doblar la esquina de la página para ir a la tabla final y ya está. Y si quieres repasarlo algún día, pues vas ahí y ya está. Y luego, pues... Pues eso. O sea, no tiene, en plan... No es como, bueno, el anterior libro, claro, era una fumada. Yo creo que el tío, o sea, uno, si no era troll, estaba loco. No, no, no era troll, ¿eh? Y es un libro muy... Lo de Piense Hago Ser Rico, que fue el libro anterior, no era troll. Es un libro muy venerado por mucha gente. Ya, pero no sé, pero... Digo, esta es como más... No sé, pues que no tiene esta de que si haces esto hay un secreto. O sea, esto es como cosas bastante obvias de que... Pues eso, de si quieres ser guitarrista, pues toca la guitarra todos los días. Y serás guitarrista, ¿no? Tienes que... No hay ningún secreto ni hacer de que si madrugas o si haces... Si tomas té con no sé qué, vas a conseguir el éxito absoluto. Es como cosas, pues bastante... O sea, bueno, igual no son tan obvias, pero son lógicas. Y que si lo haces, pues verás que funcionan. Sí, son cosas lógicas cuando los lees. Pero yo sí que he tenido la sensación de decir... Hostia, a mí no se me hubiera ocurrido. O sea, es lógico, pero... Que merece la pena tenerlo en cuenta a veces. En mi opinión. O sea, yo... Bueno, había cosas que ya hacía en algunos hábitos. O sea, sabes que pues al final de... Pues si quieres leer, pues dejo el libro en la mesa. Lo de hacerlo, obvio. Pues si lo tienes más a manos, es más fácil hacerlo. Pero bueno, sí te da... O sea... Es como que profundiza mucho en toda la psicología de mantener un hábito y eso. Pues de hacerlo obvio, de dejar aquí tus cosas. De que... Pues eso sí. Dices, tengo que reservar cita para renovar el DENI. Pues dejas el DENI encima de tu mesa y todas estas cosas. Porque al final, pues... Yo creo que está bien para muchas cosas. Furkel, ¿has aprovechado el momento para intentar desarrollar un hábito? Pues sí. O sea, yo quiero ser, bueno, bajista. Bueno, que toco en una banda y tal. Pues yo quiero, en plan, para mejorar más. Pues intento tocar todos los días ahora. Y eso. Y lo que hago es, pues... Bueno, ahora lo que hago es nada más terminar de trabajar. Hago un poco de bicicleta estática. Luego oleo un poco y a la noche toco el bajo. Y estoy intentando mantener eso todos los días. O sea... ¿Haces el hábito por las noches? Sí. Por las 10, así voy y toco el bajo yo ahí. Tranquilito. Hostia, los vecinos a gusto tienen que estar. A ver, estoy en el sótano de mi casa tampoco. Vale. ¿Sí? Vale. ¿Miquel Odeon o me la trae floja? ¿Uno de los dos? ¿Quiere hablar? Dale, dale. Dale, Miquel Odeon. ¿Quiere más importante? ¿Yo? Venga, va. No, pues yo, como tú decías, una lección que estaba chula era... Bueno, yo me lo he leído en inglés porque soy muy guay, muy bilingüe. No sé cómo lo llamaban en español, pero el Never Miss Twice es el de nunca caer dos veces en la misma piedra dos días seguidos. Eso me ha parecido interesante. Luego me ha parecido también chulo al final del libro, después de los capítulos, que te decía el tema este de técnicas avanzadas, que lo llamaba. Y creo que una en realidad no era tan avanzada, sino que te decía algo que a lo mejor es de alguna forma obvio, pero decía... O sea, también mira las capacidades que tienes tú y para lo que estás hecho de forma natural, ¿no? Y te ponía el ejemplo de un nadador y de un corredor y te decía que un nadador tiene la parte de arriba del cuerpo más larga en proporción del total del cuerpo, mientras que un corredor tiene las piernas más largas en proporción al total de su cuerpo. Entonces el corredor está mucho mejor equipado para correr largas distancias y aguantar la maratón, ¿no? Y el nadador está mejor equipado genéticamente para nadar. Así que te decía un poco como, bueno, tú te puedes proponer unos objetivos, ¿no? Y puedes decir, mira, yo qué sé, canto como la mierda, quiero ser cantante. A lo mejor es mejor que te propongas otras cosas para las que estás mejor preparado genéticamente o por cultura o por lo que sea, ¿sabes? Y eso me ha parecido también una cosa importante y que lo ponen de forma casual al final del libro. O sea, elige tus metas, puesto que no vas a poder ir a por todas las metas, ¿no? Vas a tener que seleccionar un poco. Escoge tres o cuatro cosas que de verdad quieras conseguir, pero escógelas bien. Escoge aquellas con las que tienes mayor probabilidad de éxito. Al poner el mismo trabajo que otra gente, otra gente va a llegar ahí, pero tú no vas a llegar a lo mejor ahí porque tú no estabas naturalmente equipado para esa cosa en concreto que te has propuesto, ¿no? Y me ha parecido un detalle importante que lo ponen al final del libro y que lo pasan un poco por encima y he dicho, oye, pues, interesante. Yo creo que esos dos me han gustado. Y bueno, un poco el grado de dificultad de las cosas a las que quieres someterte. Venía al final del libro también la curva esta de Gridlock, me parece que se llama el tío, ¿no? Y que te dice que el óptimo de tu performance, y no sé cómo narices miden esto, es 4% por encima de lo que haces normalmente, de lo que estás acostumbrado a hacer. Y esa es la dificultad óptima, según el libro. Un 10% intentas hacerlo y te vas a desesperar porque no te sale, te vas a desanimar, tal. Menos del 4% o seguir haciendo las cosas como siempre, vas a aburrirte. O a decir, joe, es que nunca consigo nada, tal. Y según el libro, hay un 4% de mejora que es el óptimo en tus... No sé de dónde se sacan ese número, pero me parece interesante. Es decir, oye, ni muy difícil ni muy fácil, ¿no? O sea, hazlo justo un poquito más difícil tu vida de lo que la estás haciendo, pero no te pases tan poco contigo mismo. Claro, eso igual, en un hábito que estás desarrollando, como lo que ha comentado Furkel, de mejorar en el bajo, más o menos sí que puedes controlar, no exactamente un 4%, pero yo porque también toco la guitarra, ya sé que puedo coger la guitarra, ponerme ahí al sofá, y tocar cuatro acordes y hacer un poco el tonto, o intentar hacer algo que me cuesta un poco, pero me cuesta, pero lo puedo poco a poco mejorar, ¿no? O sea, buscar ahí lo más... Tampoco intentar hacer algo que es imposible, que está fuera de mis capacidades completamente, porque entonces también lo dejaría. Lo que pasa es que hay otros hábitos que son mucho más simples y en el que eso no se puede aplicar tan fácilmente, ¿no? Como por ejemplo el hábito de... De yo qué sé. Hábitos simples, de leer. ¿Sabes? Leer todos los días. Ahí no hay ni 4% ni nada. O lees o no lees. Pero bueno, también comenta algo interesante ahí, que pues lee todos los días lo que puedas. O una hoja. Ponte y léete una página. Y empieza a leer solo una página. Y luego con el tiempo empezarás a leer y dirás, bueno, pues ya que estoy leyendo una página, pues leo cinco. ¿Tú, Miclodeon, has cogido un hábito? ¿Has aprovechado el momento? Bueno, una acción así explícita que sí que he hecho. Ha sido... Y espero... Vamos a ver cuánto lo mantengo. Hay un programa que me he bajado al móvil que se llama Habit Tracker, como el tráqueador de hábitos en mexicano. Y este, pues te puedes poner ahí los hábitos que quieras. Y yo me he puesto, pues por ejemplo, hacer ejercicio tres días en semana, dormir más de siete horas, no sé qué. Y ahí cada hábito, pues le vas dando todos los días, te vas metiendo por la noche en la app y dices, esto lo he hecho o esto no lo he hecho. Entonces te va haciendo ahí también gráficas y un poco de estadísticas. Y así puedes ver tú también cómo vas mejorando en tus hábitos. A lo mejor esta semana haces como un baseline, entre comillas, como un... Joder, ¿cómo se llama? Como un status quo. Como esto es lo que estoy haciendo sin hacer nada. Sin hacer un esfuerzo para mejorarme a mí mismo. Y luego vas viendo en el programa, poco a poco, como dices, joder, pues esta semana, tío, he hecho al 50% y la siguiente lo he hecho al 60% y la siguiente al 72% y vas viendo tu progreso. Porque dicen que es muy importante también poder cuantificar el avance que has tenido y verlo como recompensa implícita. Joder, pues estoy mejorando, tío. Lo veo en los números, ¿no? ¿Es la primera vez que lees algo de este estilo de desarrollo personal o has leído algo más? No, para ser justos, Lord, me leí este libro explícitamente porque no iba de rollo cantamañanas. O sea, vi que ibas a leer este libro, lo busqué y dije, coño, esto puede estar interesante, tío. Pero si hubiera sido de los Devuélvete Millonario Rápido, yo sí que leo muchos libros de temas de estos, de que si gestión del tiempo, que si tal, yo con esas cosas soy un poco friki y no, los timadores no me gustan tanto como estas cosas más serias. Vale. Vale, paso a... ¿Me la trae floja? Pues mira, yo coincido con Miquel Odio, de que a mí también me gustan los libros de desarrollo personal. En concreto, creo que este es un libro muy bueno de psicología que te ayuda a desarrollar el hábito. Lo empecé a leer por eso, porque yo siempre me gusta desechar los hábitos malos y cogerlo. También coincido con Fulkel en que la lectura se me ha hecho muy amena en todo el libro. Te cuenta una anécdota al principio del libro, histórica, característica, conforme de lo que va a hablar. Al final, en mitad te ponen gráficas o resumen en lista y al final te pone una lista de resumen de todo lo que ha tratado en el capítulo. Ese capítulo se hace muy ameno y es muy fácil de leer. Hablando de cosas concretas, por ejemplo, lo que has comentado, de fijarse en la meta o en el objetivo final, eso yo lo entiendo como que la gente se obsesiona en, por ejemplo, en ponerse fuerte y por eso va al gimnasio. Y su meta es ponerse fuerte y lo que habrá el libro es de que disfrutes y en la gimnasio. Hay cosas que no comparto muy bien, como la anécdota esta de ver cinco minutos al gimnasio y por lo menos ya he ido. Si va cinco minutos yo pienso que no haces nada. Pero bueno. Yo creo que eso tiene que funcionar. O sea, porque si tienes que ir hasta el gimnasio para estar cinco minutos ya que has ido... O sea... Claro, la idea es ya que vas pues está más tiempo. Solo cinco minutos. El libro hablaba de que había gente que iba cinco minutos, no sé, el caso este que pusieron, no sé si era ficticio o real, de una persona que iba cinco minutos y se volvía a su casa. Ya he hecho los cinco minutos, no vuelvo. Bueno, lo que quería decir con esto es que hay matices de leer el libro que veo un poco absurdo, pero bueno, en mi opinión ese es uno en concreto. Pero, o sea, yo creo que eso es una exageración, pero por ejemplo yo estoy intentando desarrollar el hábito de escribir todos los días y hay días en los que escribo un párrafo y ya está, pero igualmente es por el hecho de coger ese hábito y cada vez será más fácil escribir un párrafo, Dos, tres... O sea, por eso es. Claro, sí, sí, ahí sí lo entiendo. Claro, el ejemplo quizás es lo que tú dices, un poco exagerado. Sí, es un ejemplo exagerado, sí, porque imagínate si tienes que encima coger el coche para el gym. Sí, bueno, con respecto a lo que han hablado aquí varias personas, entre ellas tú, es de que cuando fallas o cometes un error, el de fallar dos veces seguidas, no, yo lo veo así, como ya que, por ejemplo, lo que has comentado tú de no despertarte temprano a las ocho, tienes fijado despertarte a las ocho y un día fallas y ya te extorsiona todo el día, estás ahí guiado, no haces todo lo que querías hacer, como que ya el día está un poco echado a perder porque he empezado bien. Yo, por ejemplo, con los hábitos que tengo personalmente, entre ellas una es intentar despertarme lo máximo temprano que puedo, cuando no lo consigo, tampoco me preocupo del hecho de decir vaya, he fallado mi hábito, ya no, sí, el tiempo se me echa encima, no puedo hacer mi guía, pero bueno, sigo intentando adelante. Yo lo que veo que cuando, lo que dice el hombre de nunca fallo dos veces, yo me lo apuntaría a dos veces seguidos, por ejemplo, dos días seguidos fallando en el hábito, dos días que no entrenas, dos días que no escribes, dos días que no haces eso. Entonces ahí ya, pues sí, lo veo más preocupante porque retomar un hábito de hacer todos los días y llevas dos días sin hacerlo es más difícil que si un día esporádico no lo haces, si un día esporádico no vas a entrenar, pues hasta te va a venir bien para el cuerpo porque te... Entonces, el resumen es que no hay que exigirse tanto de focalizar los hábitos, de explicar el de todos los días, pues eso realmente crea sesión. Y después, para terminar un poco, bueno, perdón, así que quería decir. Sí, claro, desarrollar hábitos y demás pero sin volverte a loco con ellos, ¿no? sin empezar ahora a despertarte a las cinco de la mañana todos los días y ducharte con agua fría. Sí, claro, como el vídeo este que pusiste desde hace una semana o así del hombre que se despertaba y se echaba una ducha de agua fría a las cinco de la mañana. Ya tú quieres coger hábitos de eso, ¿no? Yo estuve haciendo eso varias veces, no duchándome pero sí tratando a las cinco. No me digas, ¿qué tal? Y sí, bueno, yo lo hacía por mi trabajo porque cuanto antes empezaba, antes terminaba. Entonces digo, y leí algo parecido, no sé si vi ese vídeo en concreto, leí algo del rollo, lo mismo que leí yo la persona del vídeo y lo empecé a practicar, de decir, venga, me acuesto temprano y porque por la noche no aprovecho nada en el tiempo improductivo, me despierto temprano y empiezo a trabajar temprano y a mediodía ya termino y me echo la siesta y a las cuatro. Pues lo estuve haciendo un tiempo y bien, pasa que como todos los hábitos al final, o como explica el libro, los hábitos se rompen. Yo tampoco quería mantener eso mucho tiempo. Igual que el hábito que también estuve de ayuno intermitente. Lo estuve haciendo, viene bien, está guay, pero tampoco es que quiera forzarme a tener una vida que no va con mi vida para mí. ¿No? Entonces, pues bueno, lo estuve probando, mi identidad, no sé si se cambió o no, por eso quizás no lo mantuve, pero lo probé, me gustó y es una experiencia. Quizás vuelva a hacerlo, quizás no. Ya te digo, yo también tengo una vida un poco caótica, me gusta probar cosas, dejarlas o no, según vaya bien. ¿A qué te dedicas? Yo soy informático. O sea, teletrabajo y tengo que echar X horas, me las cuentan y si da igual a la hora que empiece y da igual a la hora que acabo. Vale. Entonces, igual que hoy, he acabado hace media hora de trabajar, pues hay días que acabo a las 12 del mediodía si me despierto a las 5 de la mañana si cojo esa rutina. Bueno, para terminar un poco aquí la charla mía, con respecto a lo que ha dicho Nickelodeon, de que se ha descargado una aplicación de estas que te registra los hábitos, yo con el tema de los hábitos me empecé a leer este libro en concreto porque me interesan mucho los hábitos y la psicología en general y los libros estos, pues mira, el libro me parece interesante. Pues hay una aplicación que me descargué hace tiempo que se llama, ya no la uso, la descargué, está muy curiosa, es muy preciosa, se llama Habitica y es como un juego de rol. O sea, tú tienes un personaje y le pones los hábitos que quieres desarrollar cuando los cumples pues ganas experiencia, subes de nivel, puedes comprar armas o cosas, no sé, y cuando fallas en el hábito te quita un porcentaje de la vida y cuando llegas a cero tu personaje muere. Entonces es un poco gracioso porque te condiciona como a seguir los hábitos y eso. Y bueno, eso es un meque... Y hace que sea divertido seguir los hábitos, ¿no? Sí, abres la aplicación y tiene sus cosas, es como un juego de rol, si os gustan los videojuegos y cosas de esas y os gusta seguir los hábitos, yo creo que es buena, es buena aplicación. El libro para terminar es que el libro es muy ameno de leer, viene muy bien, a todo el mundo le va a venir bien y eso, y recomiendo sus dos. Sí, sí que es muy ameno porque de verdad empecé al principio leyendo todos los días un poquito, un capítulo todos los días y al final como siempre el otro libro también hice lo mismo, el último día tracón de un montón de páginas y ya está. Pero es que aún así este se lee a gusto, o sea, se lee muy cómodo. A mí me ha ayudado más para el tema de quitar hábitos malos, porque yo soy de coger muchos hábitos, me encanta coger hábitos de dos tipos, tanto malos como buenos, y una vez que coges un hábito malo es más difícil que quitar cosas. En definitiva, me ha ayudado más para quitar los hábitos malos que para instalar hábitos. Yo tengo la facilidad de coger hábitos y los hábitos, bueno, los cojo, me esfuerzo un poco, pero una vez que se coge un hábito, pues lo intentas llevar al día a día. Un día puedes, otro no, bueno, tampoco te obsesiona. Pero los hábitos malos sí que es verdad que cuando se instauran en tu día a día es muy difícil quitarlos. Y tiene muchas herramientas para quitar hábitos malos. Hábitos como dejar de fumar o ordenar la habitación nada más te levantas, que no lo haces, o limpiar una habitación cada vez que la uso, el cuarto baño, la cocina, por ejemplo. Pues eso viene muy bien en el libro para ellos. ¿Has dejado un hábito en concreto mientras leías este mes? ¿Has dejado? No. Uno malo. De hecho he cogido, no, malo no. He cogido el hábito de la lectura al empezar a leer este libro. Yo suelo leer mucho pero llevo un tiempo parado sin leer. Y el hábito de ordenar mi habitación también lo he cogido que nada más me levanto, lo he intentado aplicarlo y bien, lo he cogido. Pero dejar uno malo no he podido, bueno, tampoco, no lo sé, no, no he podido dejar ninguno mal. Bueno, yo estoy ahora dejando de fumar. Llevo... Yo llevo un mes sin fumar. Un mes, está bien. Yo llevo desde finales de diciembre. A ver si esta es la definitiva. ¿Por qué dices que estás dejando de fumar si llevas tres meses sin fumar? Pero siempre hay que tener la mentalidad de cuidadín. Todavía... Cambio de identidad, ahora tú no eres fumador y ya está. Eso es. El libro habla de eso. Eso es. Vale, alguien ha comentado antes si dicen algo de lo que se necesitan 21 días para crear rehábitos. La verdad, o se me ha escapado o no le da o no habla de eso o no le da nada de importancia a eso de 21 días. Yo creo que no dice en ningún momento que sea... No lo dice, ¿no? No. Hago mucho solo de no dejar de hacerlo dos días seguidos pero... O sea, de que tengas que mantener durante XDs no creo... Yo creo que no. Es que eso de 21 días cuando se dice yo creo que es muy... Bueno, creo que tiene base científica lo de 21 días pero yo creo que también cuando te lo dicen es como venga tío, tienes que esforzarte 21 días y luego ya va a ser... Va a ser relax, ¿no? Pero no lo sé. Pero esos son hábitos que quieres o desarrollar para todos los días o hábitos malos que tenías antes todos los días pero que ahora quieres quitártelos me imagino porque si es una cosa que hacías una vez a la semana pues no serán 21 días serán medio año, ¿no? O lo que sea. Ya, también. Pero es que si no lo haces todos los días ¿es un hábito? Hombre, yo creo que puedes hacer todos los fines de semana o algo así, ¿no? Pero, o sea, el hábito es algo que automatizas, ¿no? Y si yo hago una vez al año una cosa no lo voy a automatizar, ¿no? Será más a lo... Tendré que hacerlo conscientemente. La cena de Navidad es un hábito si la haces pero la misma. ¿Santo? ¿Familia? Pero igual una vez a la semana, ¿no? A lo mejor tienes tu vez a la semana el sábado o el domingo que dices pues me voy con mis amigos ahí al sótano de los bajos de no sé dónde y me meto unas rayas y a lo mejor quieres dejar eso, ¿no? Y dices, venga, pues la próxima semana me meto en el sótano pero sin rayas. Pues entonces en 21 días no lo vas a dejar, lo vas a dejar cuando haya 21 ocasiones, ¿no? De hacer eso. De eso no creo que Alba se científica, de 21 ocasiones. Pero bueno, el libro es muy interesante también. Divide como en cuatro partes, ¿no? Ahora no me voy a acordar pero era una cosa que lo habéis comentado. Hacerlo obvio, o sea, hay como cuatro leyes. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. En el tema de hacerlo satisfactorio, que es el último, sí que es un poquito complicado de hacer, complicado de llevarlo a la realidad. Creo que ese es cuando dice que había un pibe que tenía que correr, que hacer más deporte, entonces puso una bicicleta estática y lo conectó a Netflix y que si bajaba de X velocidad se cortaba a Netflix y no podías seguir viendo, imagínate que estás enganchado viendo Sonso Fanarchi, súper emocionado y tienes que pedalearlo si no, no lo ves. En realidad a la mayoría de los hábitos es muy complicado de adaptar eso, de hacerlo satisfactorio, ¿no? En mi opinión. Vamos. O sea, yo estaba intentando coger el hábito de leer todas las noches y al final me quedaba dormido. ¿Y qué es más satisfactorio? Tengo que dormir. O sea, ¿qué voy a poner? ¿Un pastelito al libro por encima o qué? No, pero oye, por ejemplo, yo en lectura lo que hago es, por ejemplo, tengo el Goodreads y cada vez que leo un libro le das como el check y que añades uno más en tu objetivo de lectura anual. A mí, por ejemplo, eso me parece satisfactorio. Sí, es verdad. De hecho, habla de eso. Habla de hacer listas y de hacer seguimientos o de trackear, ¿no? Y de que eso es placenta. Es verdad, es verdad. Eso dice. Yo, por ejemplo, también todos los libros que tengo leídos aquí en físico, en plan, los tengo en mi mesa a montonados y tengo una pila enorme y cada vez se va haciendo un poco más alta. Pero eso no es satisfactorio, hombre. Eso tiene que darte un toque del copón en la mesa y encima de todos los libros. A mí me parece satisfactorio, pero se va haciendo más alta y me mira todo lo que he leído. Bueno, si te vale. A ver, cada uno que elija su manera de hacerlo satisfactorio, pues yo creo que a ver, igual no todo todo, pero algunas cositas pues se pueden hacer un poco más satisfactorias, ¿no? Sí, lo que dice Fúrkel es como la anécdota esta del hombre que tenía dos tazas con clic, que cada vez que hacía una llamada de ventas cambiaba un clic de taza. Él cada vez que se lee un libro lo pone ahí. Sí, algo así. A lo mejor por esa dificultad, ¿no? De hacer el seguimiento a largo plazo es por lo que te dicen que al final tienes que integrarlo a tu identidad de alguna forma, ¿no? O sea, tienes que decir, pues, ¿yo por qué no hago esto? Porque no soy la clase de persona que hace esto, ¿no? O sea, no solo no lo hago, sino que no lo hago porque no soy esa clase de personas. es como un asunto un poco de identidad porque si no permea eso un poco, ¿no? En tu identidad, en quién te consideras que eres y cómo quieres verte a ti mismo y cómo quieres que los demás te vean, ese hábito pues va a ser un poco lo que decía Furkel, igual de la dieta intermitente y tal, si a lo mejor es una cosa que al final te la guardas para ti y que más o menos querías probarlo pero que igual tampoco significa tanto en lo que es el núcleo de tu persona de alguna forma o no haces que signifique tanto igual pues lo pierdes con el tiempo, ¿no? A los meses y dices, guau tío, ya está, check, ¿no? Sí, es muy interesante la idea de quién quieres ser, de hacerlo parte de tu identidad. También es interesante una cosa que comentaba, no sé en qué ley decía esto, pero dónde y cuándo acerca el hábito, que tienes que ponerte dónde y cuándo hacer y claro, yo he visto que dos hábitos que me intenté poner eran incompatibles porque yo quería leer por las noches un capítulo y despertarme a las ocho de la mañana entonces me despertaba a las ocho de la mañana pero que pasaba la noche cuando me iba a la cama es que me dormía a las once no tenía tiempo para leer ni nada o sea, cogía en la cama el libro y ahí me quedaba entonces eso eso es muy interesante y con escribir me ha pasado lo mismo me puso al principio una hora de escribir mi novela antes de hacer los trabajos o sea, por la mañana y claro, no me daba tiempo porque para escribir una novela necesito pensar un montón y luego para escribir el guión que voy a escribir luego lo hago casi sin pensar entonces pensar bien cuándo vas a hacerlo es importante yo a lo mejor tendría que hacerlo mejor por la tarde el libro creo que en algún capítulo también habla de eso cuando es mejor para cada uno instaurar cuando sí, habla de eso sí y fue uno de los errores que yo cometí algunos comentarios que queráis hacer sobre vuestros hábitos en general por ejemplo lo que hablabais antes de la identidad de que un hábito debe definir tu identidad eso vale está bien o que tu identidad se define con tus hábitos eso está bien pero igual que la gente cambia tú no eres el mismo ahora que hace X tiempo la gente va queriendo ser mejor o va cambiando tampoco te da tiempo en el día hacer todos los hábitos por ejemplo si quieres hacer deporte quieres leer quieres escribir quieres evidentemente vas a tener que cambiar un poco algún hábito si quieres abarcarlos todos o en general no sé adaptarte a situaciones claro estos libros también tienen una cosa que no podemos pasar por alto y es que tú empiezas a leerte esto y ya te estás imaginándote un montón de hábitos ya te estás imaginándote que te conviertes en Iron Man o sea de hecho justo antes cuando he terminado he estado con mi madre y me ha cogido el libro ahora voy a leerlo yo dice vale empiezo a leer y me dice hostias da ganas de de ponerse a hacer cosas y ya es que de eso van estos libros estos libros tú empiezas a leerlos y tienen no sé son como como un poquito de droga ¿sabes? te dan un montón de placer en la cabeza y dices voy a hacer esto voy a hacer tal pero al final no puedes olvidar que solo es un libro que puede ayudarte mucho pero que tienes que tener los pies en el suelo y ser consciente de lo que vayas a hacer de lo que no vas a hacer de lo que puedes y de lo que no puedes hacer y estos libros son tienen ese rollo de de que te o sea puedes terminar leyendo un montón de libros de estos todo el día haciéndote pajas en la cabeza pero luego no desarrollarte demasiado tampoco porque el desarrollo real lo tienes que hacer tú y no es leer un libro yo yo con eso pienso un par de un par de cosas lo primero un poco lo que lo que decía que yo lo que he leído por ahí es que se recomienda que tengas más enfoque ¿no? y es verdad lo que dices de repente te sientes Iron Man te pones los siete objetivos tal y cual no o sea céntrate en dos o tres luego ya veremos pero los dos o tres que sean más importantes para ti vea por ellos y luego los gringos tienen un formato de temas de metas y tal que que es como creo que es el smart ¿no? inteligente smart goals y las smart son como que tienen que ser como específicas la S de specific M de medibles la A no sé de qué es pero básicamente es que sea no sé dónde aparece smart goals míratelo y el tema es eso o sea tienen que las metas tienen que ser específicas tienen que ser algo que puedas medir para saber oye cómo vas con tu progreso cuánto te queda como una barrita ahí de progreso y tal ¿no? y tienen que ser también sobre todo que esto la gente no lo tiene muy en cuenta o sea ancladas a un momento del tiempo o sea tú tienes que decir venga para este día voy a alcanzar mejorar en este en este hábito un 50% y para este un 75% y de aquí a un año un 100% pero ponerte un día para esto porque si dices sabes yo que sé voy a hacer ejercicio voy a acabar siendo el que va al gimnasio un día sí un día no ¿para cuándo? bueno no lo sé ya sabes o sea poco a poco no poco a poco no ¿qué día? y si es poco a poco para dentro de un año pero para dentro de un año o sea póntelo en la agenda ponte un día y márcate un objetivo concreto en el tiempo porque si no lo vas a ir posponiendo ¿no? y nunca vas a empezar ¿no? claro hay una Benjamin Franklin tenía 13 virtudes que las intentaba cumplir pero son 13 virtudes como Raver no me acuerdo cuál es bueno lo podéis buscar y lo veis y el tío como no podía hacerlas todas a la vez porque es imposible pues las anotaba las hacía por semanas o cada dos semanas las anotaba en una libreta de hoy hoy he cumplido esta virtud venga mañana pues tengo que cumplir también esta virtud y cogía como una virtud cada semana e iba cambiando hasta las 13 o sea ¿hacía una cada semana? claro porque era imposible hacer las 13 simultáneamente o era muy difícil o para no saturarse y eso lo hacía ok después un poco lo que has comentado de de que estos libros te suben un poco te ponen como un toro ¿no? es decir que te dan ganas de empezar ahí me pasó con el libro de finanzas de padre rico padre pobre que es un poco también motivacional como este me pasó eso me lo leí y me entraron ganas de ir a Wall Street a invertir ahí en la bolsa me subió mucho me dio mucha fuerza de motivación financiera y sin embargo me he leído este que por lo que me comentáis es más o menos similar a lo que yo veo yo creo que este libro está por encima ¿por encima? ¿en qué sentido? o sea este libro por ejemplo yo padre rico padre pobre no lo iría recomendando prácticamente a nadie le diría si tienes interés y tienes curiosidad léelo pero tampoco creo que te vaya a cambiar la vida en cambio a mí tampoco te va a cambiar la vida pero sí que lo recomendaría y a la gente le recomendaría a la gente que quiere conseguir cosas y así le recomendaría vale a mí sin embargo me interesa más la psicología como este libro que trata de de algo personal desarrollo personal me interesa más que la finanza pero sin embargo el otro libro el de padre rico y padre pobre y no me gustó más porque estaba peor escrito también te lo digo me metió más la droga esta de motivacional que este este para mí me lo he leído como curiosidad pero no me ha supuesto un empuje motivacional muy grande en mi caso ha sido al revés pues en mi caso los dos me han dado ese empujo motivacional pero padre rico padre pobre me lo dio al principio pero luego al final había cosas que decía de aquí voy a sacar un chiste de aquí voy a sacar otro chiste y ya no lo estaba leyendo muy en serio en cambio hábitos atómicos hasta el final lo he disfrutado o sea ha sido como a qué gozada leer esto hombre es que es es como un libro que cuece el concepto como más despacio quizás y no te mete ahí tanto el trayazo como de eso del hype este de hacerte sentirte bien y como el tío más poderoso del mundo y tal sino que te va proponiendo cosas pues que tienen su lógica y que te pone un montón de ejemplos y tú puedes ver que oye que poquito a poco puedes ir mejorando mejorándote a ti mismo y y un poco que eso impregne todo lo que haces y meterte un poco en un en un círculo virtuoso como hablaba antes me lo trae floja de de las virtudes y tal de este pues eso en vez de meterte en un círculo vicioso que es como lo más fácil que tenemos en nuestras vidas de de ir dejándonos a nosotros mismos por pereza y y por a lo mejor por falta de confianza en nosotros mismos también y tal pero pero me ha parecido que el libro proponía realmente un un poco un un viaje bastante laborioso para acabar siendo pues bastante mejor de lo que eras antes si te lo tomas en serio claro y el tema de los círculos viciosos es que es muy fácil caer en el círculo vicioso yo me acuerdo cuando fumaba hostia yo no era fumador social yo fumaba porque me encantaba fumar me encantaba sentarme en un sitio a pensar y fumar y me encantaba fumar con una cervecita ahora desde que no fumo apenas bebo cerveza si no es que me voy por ahí con los amigos antes me cogía una cerveza me sentaba a fumar o sea los malos hábitos como que se atraen entre ellos pero los buenos también porque yo desde que ahora uno de los hábitos que estoy cogiendo es entrenar prácticamente todos los días este sí que es un hábito que no estoy fallando para nada y también me está ayudando en otro buen hábito que es alimentación a comer bien claro están muy relacionados o sea entrenar y comer bien en mi opinión vamos a mí lo que a mí me pasa lo que es ya que estoy entrenando pues digo voy a comer bien y que se note esto ¿no? entonces sí se puede creo que de hecho es otro capítulo ¿no? juntar diferentes hábitos ¿no? ya que haces este hábito pues luego juntas con este hábito hay muchos tipos de consejos de este estilo además consejos específicos que yo creo que pueden ayudar en este libro dice es que la birra dicen en full out es que la birra y el tabaco parece que la crean a la par no hay manera de ver sin fumar al menos en mi caso yo eso pensaba en full out yo eso pensaba pero ¿sabéis lo que hice cuando dejé de fumar esta el año pasado mira yo he dejado de fumar así bastante dos veces el año pasado estuve unos cuantos meses unos pocos meses igual ¿qué pasa? bueno era el año pasado sí que estuvimos confinados y casi yo o sea salías lo justo lo justo que tenía que ser salía y no salía de fiesta ni nada entonces así era bastante fácil no fumar ¿qué pasó? que cuando empezamos otra vez a salir de fiesta y tal bueno ya que estoy medio borracho pues un cigarro no pasa nada si me veo diez cervezas ¿qué daño me van a hacer? diez cigarros o sea ya la he liado bastante claro empiezas así y otra vez estás fumando o sea al principio dices bueno pues solo con alcohol y luego ya todos los días enseguida esta segunda vez que he dejado de fumar lo primero que hice fue evidentemente me ayudó a estar una semana sin salir porque tuve COVID entonces ahí fue bueno pues la primera semana se hace más fácil no fumar aunque hay gente que con COVID igualmente fumará pero yo no estaba para fumar y luego lo que hice fue directamente enfrentarme a la cerveza o sea dije voy a beber una cerveza sin un cigarro y ya y bebí y luego fuimos a un poteo salió un poteo voy a potear sin un cigarro y poteo sin un cigarro y luego voy a hacer un poteo que se lía un poco sin un cigarro y fue un poteo un poquito largo con un cigarro o sea sin un cigarro y le dije venga salgo de fiesta sin un cigarro y ahora de repente me doy cuenta que no da igual lo que pase o sea si si salgo un fin de y me lío y tengo una liada el copón igualmente no pasa ningún cigarro por mis manos o sea fue como enfrentarme a ese al peor acompañante que es lo que dice en el libro una señal una señal tú tienes la señal de la cerveza y ya lo primero tu cabeza antes de que te hayas dado cuenta ya está generando dopamina para que cojas el cigarro pues voy a enfrentarme a esa señal en lugar de eliminar esa señal porque claro hay casos en los que no puedes eliminar una señal como es el caso de la cerveza en mi caso o el caso de los amigos puede ser en otro caso imagínate que tienes un grupo de amigos que fuma que fuman todos no puedes eliminar esa señal o sea no vas a dejar de andar con tus amigos porque ellos fuman entonces tienes que enfrentarte a esa señal y cambiar el hábito que tienes con esa señal la verdad es que ya está bastante modo terminito antes de leerme este libro modo hábitos pero me ha venido bien igualmente yo lo que veo es que culturalmente no no ayuda mucho la cultura a construir buenos hábitos o sea al final si te pones a pensarlo hay mucha gente que se beneficia de que tú tengas malos hábitos o sea dices coño al final vamos a ser realistas hay mucho componente de lo que es el mundo de la noche y la fiesta no voy a ser yo aquel que me ponga en plan monaguillo pero digo hay mucho componente de eso que lo que capitalizas en tus vicios absolutamente no en tus virtudes vamos de tus virtudes no se beneficia por no beneficiarse no se beneficia ni el gimnasio porque el gimnasio donde realmente gana dinero es cuando tú te apuntas pero no vas eso es lo mejor que le pasa al gimnasio no que vayas sino que no vayas encima y tenga las máquinas vacías entonces ¿quién en este mundo se beneficia de que tú crezcas más que tú? realmente casi todo el mundo se beneficia de que te metas dentro de círculos viciosos sí, sí el tabaco las drogas yo que sé ponerte ciego en el libro pone un ejemplo que no le damos mucha importancia pero habla de la comida rápida y la comida rápida entiende perfectamente o sea los que manejan el marketing entienden perfectamente cómo somos cuáles son nuestros hábitos y qué fácil es para nosotros pedir just eat y explotan eso y explotan que nosotros comamos mierda y ganan dinero con eso o sea hay una industria de que se dedica a eso que es algo que no le damos mucha vuelta ¿no? lo más evidente sería el tabaco porque es que lo del tabaco es como hijos de puta o sea se dedican a matar regente prácticamente de hecho no es en Australia que dijeron o Nueva Zelanda los menores de no sé cuántos años ya no van a poder comprar tabaco o sea van a prohibir el tabaco si era en Nueva Zelanda ¿no? Nueva Zelanda sí que los nacidos a partir del 2000 y algo ya no iban a poder beber tabaco en su vida o algo así era dice yo o sea igual que el alcohol también es verdad lo que pasa que el alcohol forma tan parte de nuestra cultura que nos cuesta y a mí también me cuesta admitirlo pero también nos jode aquí lo tenemos muy socializado sí y las bebidas azucaradas también y claro en este caso lo de los hábitos atómicos el libro de los hábitos o cualquier cosa de desarrollo personal tú lo puedes enfocar como lo enfocan algunos que se les va un poco la pinza y se despiertan a las 5 de la mañana y se duchan con agua fría para ser el próximo Elon Musk o están copiando la rutina de Leonardo da Vinci que dormía por ciclos o algo así que era una cosa súper extraña lo puedes enfocar así y es un cachondeo pero también lo puedes enfocar en el sentido en el que ojo no va bien de vez en cuando mirarnos un poquito lo que estamos haciendo ver tirar un poco de disciplina que muchas veces fallamos en eso yo al menos veía que antes y ahora también por supuesto fallo en el tema de disciplina y que combina a veces trabajar en ello y ya no solo por ser el Elon Musk sino simplemente por por todas las mierdas que nos estamos comiendo por por los círculos viciosos en los que nos metemos sí o por querer ser mejor persona de la que eres ahora rollo desarrollo persona y que opináis en el libro habla de sobre todo al principio de los hábitos de cumplir un 1% más o hacer pequeños de hecho por eso se llama así el libro de hacer un poco el hábito para como que al principio para instaurarlo yo lo veo así como hacer un poquito y un poquito un poquito un poquito cuenta a la larga ¿qué opináis de ese tema? yo no lo he visto muy claro lo que sí veo claro es en mi caso por ejemplo es que yo al final todo lo relaciono con cosas que hago intento darle una visión práctica poniendo ejemplos que me pasan a mí y yo lo que sí veo es que si me pongo a escribir y un día estoy intentando crear el hábito de escribir y un día no estoy por la labor abro igualmente el documento y escribo una frase y aunque sea eso 1% es algo que me ayudará y cada día será más más fácil lo que sí es verdad que eso de mejorar un 1% y de repente del equipo ciclista este que ganaron el tour o algo así eso no lo veo muy claro pero sí que sí que me gusta la idea de al menos escribe una frase encima creo que lo del ciclista yo estuve mirando y o sea tuvieron la movida de doping y así igual no era el mejor igual sería un 1% de doping solo o sea eso es más 1% de doping cada día y así no saltan los textos o algo dice Capitán ¿cuánta moralina perdón sí no que relacionado con eso o sea yo no soy nada de pensamiento positivista o sea yo no soy aquí como el line que dice si lo visualizas lo acabas teniendo y tal pero sí me parece acertado el decir justo lo contrario o sea quien no visualiza las cosas quien se rinde antes de haber empezado cualquier cosa ese puedes tener la certeza al 100% de que jamás va a conseguir nada no porque los sueños lo consigues o sea no porque lo visualices pero si no lo visualizas seguro que no va a ocurrir eso está garantizado entonces bueno pues con eso 1% a 1% poquito a poco y como dices abriendo abriendo el el powerpoint o el word y escribiendo una frase pues pues se hace más que no haciéndolo claro claro dice Capitán Mau cuánta moralina oye en el stream oye a buenas te lo digo Capitán Mau si quieres hablar de eso o sea especifica a qué te refieres ¿no? puedes entrar al Discord si eres disciplinado con tus hábitos pienso que puedes entender esta disciplina a toda a todos los aspectos de la vida o sea por lo general una persona que consigue ser disciplinada va a tener bastantes ventajas lo que pasa que ya igual es desviarnos un poco pero no sé qué hay que hacer o sea yo de joven bueno joven soy joven pero o sea cuando de estudiante no he sido disciplinado y no quiero culpar a nadie pero o sea igual nos tenían que pegar un par de hostias en el cole o no sé no sé qué pensar no sé qué pensar sobre eso ¿es verdad que otras otras generaciones eran más disciplinadas que nosotros? no lo sé o sea estoy improvisando hombre no sé yo por ejemplo mi padre no era más disciplinado que yo creo entre que se se cayó el muro de su de su escuela y entonces desde entonces hacía pira todos los días y suspendió porque no iba a clase ¿tú eres disciplinado o furkel? yo creo que no no sé depende del día ¿cuántos años tienes? yo no yo soy un rebelde un alma libre imparable ¿cuántos años tienes furkel? 23 23 de mi generación más o menos dice Manolito Malen yo cuando dejé de fumar me volví alcohólico hostia ¿en el libro no habla también de cambiar un hábito por otro? me parece que sí eso es lo típico estás intentando dejar un hábito y y lo cambias por otro yo creo que eso es por el tema también de la dopamina ¿no? el cerebro exige unos niveles de dopamina altos que te da el fumar y cuando dejas de fumar pues el cerebro se queda un poco en shock de decir ¿dónde está mi lo que me gusta? y entonces busca eso en otras cosas ya pero lo de la dopamina no sé si habéis visto pero hubo un tiempo bueno un tiempo hace unos una moda hace un par de años o así en los que los youtubers y los influencers empezaron a hacer lo que se llama ayuno de dopamina que entiendo que será para resetear esos esos hábitos que tiene tu cabeza de querer dopamina por tal cosa o cual cosa ¿os suena de algo? no entiendo que no ahora veremos un vídeo veremos un vídeo sobre esto vale eh algo más que añadir amigos espera me preguntan ¿has engordado al dejar de fumar? quiero decir ¿has luchado la ansiedad del tabaco comiendo? no no porque es que justo ahora mismo estoy o sea yo creo que algo habré engordado no lo sé pero es que estoy haciendo tanto deporte últimamente o sea estoy cogiendo al final juntas lo de dejar de fumar con entrenar más y con comer bien y o sea los buenos hábitos también los puedes juntar en mi caso no de hecho cada vez me siento más en forma considero que la gente de antes se veía contra la espada y la pared y no le quedaba más que currárselo para ganarse el pan nosotros tenemos otros problemas diferentes no sé decirte si más fáciles o no pero menos tangibles puede ser aupaneto de acuerdo ¿algo más queréis añadir sobre el tema? sí o sea sobre eso que había muchas menos distracciones de alguna forma o sea tú eras una persona del 1500 y estabas en tu casa y o trabajabas en el campo o te ibas a luchar pero cuando estabas en tu casa yo qué sé tío qué hacía ahí la gente pues creo que tenían juegos de mesa pero fuera de eso y de dormir qué ibas a hacer en los 1500 entonces ahora mismo hay como muchísimas más distracciones y eso hace que seamos menos disciplinados porque joder realmente la oferta que tienes tío para para distraerte tú te pones a trabajar y en cuanto te salte yo qué sé un vídeo de lo que sea de YouTube ya lo encadenas con otros cinco vídeos de de los los siete perros más aseados del mundo y ya está tío ya ya lo has cagado ya vas de un vídeo a otro y ya estás ahí procrastinando como un campeón antes no había con qué procrastinar joder y además que ahora ahora mismo se han vuelto muy o sea los que los que quieren que procrastines se han vuelto muy expertos o sea los que han diseñado lo de los reels de Instagram y demás son unos máquinas o sea son unos genios del mal es complicado salir de escapar de ellos ¿quién ha entrado? sí ya se fue vale Capitán Mau ha hecho un comentario estáis hablando de lo malo que es el alcohol el tabaco los refrescos azucarados incluso estáis insinuando que las prohibiciones del tabaco son buenas yo estoy más a favor de la legalización de las drogas y ojo la no promoción de las mismas habláis como cuarentones y aquí el viajero soy yo está muy bien tener unos hábitos pero sin entrar a valorar lo que hacen los otros Capitán Mau o sea ¿quieres que discutamos ahora sobre la prohibición de las drogas? o sea eso es un debate bastante más amplio en el que yo la verdad no tengo ni idea si diría que sí o no o sea ¿qué quieres que te diga? si es bueno prohibir las drogas o no pues tendría que pensármelo o sea pero si si quieres pues si tienes algo muy importante que decirlo puedes entrar a hablar pero tampoco tengo mucho más que decirte a eso o sea y si estáis hablando de lo malo que es el alcohol tabaco los reflexos azucarados pues sí lo son o sea o son buenos yo creo que el abuso perdón eso perdona que creo que en pequeñas cantidades como el veneno es la dosis el dicho ese no me acuerdo ahora mismo como era pero claro tú te puedes beber un Monster un Red Bull una bebida azucarada de esta un Coca-Cola te puedes fumar un cigarro te puedes beber una cerveza no te va a pasar nada creo que la medida lo malo está cuando abusas y esas sustancias son muy adictivas todas esas entonces no es que sean malas simplemente es que son muy adictivas y la gente pues no tiene disciplina para controlar no solo eso tú legalizarías la heroína por ejemplo es que es algo bastante complejo yo creo que hay drogas que es mejor que esté prohibida y que estén que no haya acceso a ellas ¿o qué? no quiero entrar ahí tampoco pero claro evidentemente cuando te chutas heroína pues dicen que acabas enganchado para toda la vida no lo sé la verdad pero claro en el libro no hablan de eso también perdón pero en el libro no habla de que los soldados en Vietnam estaban enganchados entiendo que alguna opiación sería creo que heroína ¿no? no lo sé sí, sí he hablado de eso estaban enganchados y siempre se había pensado que la gente que se engancha a eso ya es o sea prueba si te enganchas y casi bueno en ese momento pensaban que no se podía hacer frente a la adicción a eso ¿no? y que cuando volvieron al cambiar todo el ámbito solo el un porcentaje muy pequeño no me acuerdo cuánto seguían enganchados todos los demás no recaían eso como curiosidad lo dice en el libro dice Capitán Mau pero tiene razón este no es el tema perdona por haber cambiado el tema es que yo creo que te has picado Capitán Mau por algo porque esa última frase dices está muy bien tener muy buenos hábitos pero sin entrar a valorar lo que hacen los otros la hostia te lo has tomado algo que hemos dicho te lo has tomado a lo personal por lo que parece con eso también un problema incluso volvemos un poco a la cultura ¿no? o sea porque todo lo que va de de construirse a sí mismo y de y de mejorar y tal nos suena a moralina ¿no? a discurso de padre o sea todo lo que es dejarse uno mismo nos suena divertido bueno tío qué guay qué fiesta no sé qué y todo lo que es de mejorarse uno mismo es un coñazo de padre de no sé cuántos pues a lo mejor es la cultura en la que está mal ¿no? es que en ese caso yo creo que es también la mala promoción que se ha hecho de estas cosas o sea ahora mismo hábitos atómicos te lo van a recomendar en el Instagram de mentes millonarias que bueno si queréis echaros una risa se metéis en ese Instagram te lo van a recomendar en yo que sé Crypto Bros y demás y al rato te van a enseñar cómo ellos están haciendo una rutina de Elon Musk o sea normal que se haga cachondeo de esto en parte por eso yo yo cogí este libro porque aparecía junto con para rico para repobre junto con piensa y hágase rico o sea los mismos que promocionaban esos libros también ponían como ejemplo hábitos atómicos por eso lo he cogido y el resultado ha sido que no este libro está bastante mejor que los demás entonces para los siguientes libros te has reformado y vas a vas a intentar este tipo de libros o vas a volver a los de antes para el próximo libro tengo mucha duda porque una persona me dijo que estaba bien pero claro es que vete tú a saber el próximo libro ya hablamos del próximo libro que está aquí yo por el título diría que es una burrada o sea por el título tiene que ser una burrada pero es la semana laboral de cuatro horas de Timothy Ferris no hace falta trabajar más vale o sea si estáis trabajando demasiado pues deja de trabajar tanto porque no hace falta fenómeno internacional más de dos millones de ejemplares vendidos en todo el mundo olvídate de la jubilación y deja de aplazar tu vida no hay ninguna necesidad de esperar y sí un montón de razones para no hacerlo sobre todo en momentos económicamente imprevisibles si tus sueños es dejar de depender de un sueldo viajar por el mundo a todo tren ingresar más de 10.000 euros al mes o simplemente vivir más y trabajar menos este libro es la brújula que necesitas yo eso no me lo leo ya yo es que estos libros de que te dicen como de vas a conseguir esto no sé yo es que yo creo que esos libros llegan mal así pero no sé cada uno es diferente en la vida no sé igual para tus objetivos con cuatro horas no te va a servir a la semana no sé a ver yo creo que algo tendrá el libro o sea yo creo que yo creo que este será un intermedio no creo que sea como piensa y haga ser rico que era esoterismo prácticamente porque esto es más moderno algo bueno tendrá estoy seguro yo me lo voy a leer fijo y ya veremos de hecho este libro igual hasta me vale como para hacer un vídeo porque es moderno hablan mucho de este libro hoy en día ¿sabes? está bastante de moda así que ya veremos vale pues con esto le damos fin a este segundo club de lectura muchas gracias por participar a Furkel a Miquelodeon y a me la trae floja que vaya nombre que me llevas y no sé si estaréis vosotros en la próxima vez ya habéis dicho algunos que no vais a leerlo pero ya sabéis los que estéis escuchando esto también el próximo libro será este si queréis leerlo adelante y si no pues os esperáis al club o os esperáis al resumen o lo que sea muchas gracias gracias a ti hombre un saludo un saludo y 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 Gracias.